En este sábado de infraestructura vamos a ir observando la calidad del servicio que mostramos y que damos a nuestro pueblo, en este caso a Guanare, la ciudad de Guanare, la calidad del servicio que hemos venido logrando desde el punto de vista bacteriológico, 100% agua, bacteriológicamente potable. Y allí nosotros vamos a ir analizando también el resto de los parámetros que caracterizan esta planta de potabilizadora, que no es lo que normalmente hemos venido trabajando a niveles de parámetros físicos, sino que tenemos químicos y a nivel de esos contenidos de materia orgánica. El contenido de materia orgánica en el agua que llega desde el embalse, es bastante elevado dado la profundidad a la cual se encuentra el embalse y la cantidad de materia orgánica que estaba aquí en descomposición. Igualmente que los parámetros hierro que también son elevados a la entrada de nuestra planta. Aquí vamos a observar a nivel de cómo a través del proceso que se realiza en la planta potabilizadora podemos lograr un agua 100% agua potable para Guanare. Aquí estamos para demostrarle al pueblo cuál es la calidad del agua que estamos suministrando a la población, ¿verdad? Y vemos acá que estamos haciendo la revisión de cuál ha sido el resultado de nuestras siembras bacteriológicas en el agua que viene del embalse y el agua que está saliendo de la planta. Aquí podemos ver en nuestra cuenta colonia que todo lo que está allí está totalmente limpio, quiere decir que tenemos un agua exenta de microorganismos, como pueden visualizar. Todo este contagio está dando perfecto. Podemos tener tranquilidad de que nuestra conformidad bacteriológica está bajo las normas estándares de calidad de agua y prestación del servicio de agua potable. Bueno, aquí estamos para demostrar cómo es el sistema de desinfección o de dosificación de gas cloro. Tenemos que tenemos en la planta tres etapas para la precloración, la intermedia y la poscloración. Tres etapas para sustentar la dosificación de cloro. Próximamente estaremos mostrando el proceso de análisis de hierro y materia orgánica, parámetros que son básicos a la calidad de agua que debemos dar a nuestra comunidad ecuanaria, porque aquí en portuguesa el compromiso es contigo.